hola gente muy buenas tardes acá estamos para otro vídeo más para todos ustedes me dejo la gorra me la saco que hago me tapa los ojos pero bueno vamos a dejar me gusta me gusta fachera la gorrita de river encima gente hoy les voy a hablar de el chucho de la cárcel para todos ustedes vieron que desapareció el chucho mucho es más este vídeo va a ser polémico porque muchos van a decir que lo apoyas que esto que aquello que el chucho no está en gana que el chucho esto que el chucho aquello así como también decían de mí que cuando yo estaba tapado que yo no estaba en gana que yo esto que yo aquello que que era violador que era incluso nuestro amigo pablo la mazmorra me acusó que yo era policía que estaba en pabellón de policía claro cuando uno está tapado y se mantenía anónimo todos hablan por demás anónimo de la cárcel me agitaba que yo había violado a una hija después que yo maté que que violé a la hija de mi hermano no tengo ni siquiera sobrinas con eso le digo todo pero bueno les gusta llenarse la boca hablar de otros cuando fernando bunge que obviamente es un alias todos lo saben que era algo por el tema de que estaba detenido salió a las redes sociales todos supieron mis nombres e incluso he publicado hasta fotos de mí de mi legajo de mí de mí como es de mis papeles en la parte de la sección comunidad de mí de mi canal les tape la boca más de uno a más de uno yo entiendo por ahí el juego mediático hablar de uno hablar de otro pero bueno hasta ahora de todos los que están en las redes sociales dejando de lado agustín y al gord y a la caja y a y a al gitano acuña de los demás yo y los que nombré somos los únicos que podemos justificar que estuvimos presos al chucho yo lo conocí en olmos él actualmente yo no sé si sigue privado de su libertad o no lo voy a dejar a la a la noticia para que él la dé en su no sé si en su canal o va a abrir otro porque porque ahora viene lo que es lo que es el vídeo este digamos de lo que yo le quiero contar porque me contacté con él respecto a los demás ninguno puede fernandito de boedo pablo sería él puede contar sí pero y mostrar mostrar que realmente estuviste preso mostrar que esto que aquello lo mío salió hasta en las redes sociales cojo yo no me estoy agrandando ni nada porque lo peor que te puede pasar caer en cana pero bueno en definitiva fuimos uno de los pocos al que yo fui uno de los que nada que no está en cana que esto que aquello la bla bla pin que pun que pan hasta un vídeo esposado subir de los demás yo no vi nada y del chucho se presta lo mismo porque él está igual que yo estaba tapado y se presta para que la gente habla incluso encontraron facebook donde supuestamente él estaba no estaba la verdad es que el chucho tuvo un problema él no sube su vídeo a su canal él no maneja su canal él solamente graba y reenvía el vídeo él tiene un productor que le sube los vídeos al canal hubo un inconveniente y lo más probable que después de este vídeo vuelva en la brevedad no te digo mañana pero va a volver va a volver yo por hijo él estaba arrancando con tiktok el chucho el chucho había arrancado con tiktok porque es así esa aplicación él se la había creado se había quedado la cuenta él para manejarla él y por el tema de que lo que es youtube él no sé qué problema tiene con él con el gmail algo así que tiene que para habilitar la cuenta y como tiene que crearse todo de nuevo entonces empezó con con esto de con esto de cómo es de de tiktok con un gmail prestado encima así que no sé si sigue yo vi que estaba yo en broma decía que el chucho estaba tirando las cartas en tiktok porque todos decían que él tiraba las cartas en youtube qué sé yo bueno ahora está tirando las cartas en tiktok eso es broma es no es cierto él estaba haciendo vídeos como cualquier preso como cualquiera haciendo vivos hablando pero no lo encuentro más no lo estoy chamullando es la verdad pero bueno puedo hablar con él y tuvimos una buena charla así que en breve va a aparecer nuestro amigo el chucho y el próximo día le voy a contar qué es lo que realmente pasó para que él deje de subir vídeos y o casualidad anónimos también así que le mando un fuerte abrazo a todos saludo a todos ustedes y será hasta el próximo vídeo chau chau